Buenas Nakamas, en este vídeo os presentaré unas teorías sobre los supernovas de la peor generación, es decir, los piratas que llegaron con una recompensa de más de 100 millones de berrisas abaudiantes del time skip, también hablaré de su futuro y de sus alianzas. Como ya sabemos Basil Hawkins, Eustace Kid y Scratch Menapu se unieron, esto se nos reveló en la saga de Pan Hazard. El objetivo de esta alianza es vencer a la Yonkou Big Man y con ello ganar poder y generar caos, Eustace Kid atacó los barcos de Big Man por su cuenta y seguramente al ver que no pudo vencerla se unió a estos dos otros supernovas para ganar poder. Es posible que la cicatriz que Eustace tiene en la cara y la pérdida de su brazo estén relacionadas con algún enfrentamiento entre él y la Yonkou. Como sabemos esta alianza es algo curiosa ya que Scratch Men y Eustace nunca han tenido una buena relación, y la desconfianza entre estos tres capitanes reinaba en la reunión que mantuvieron para formar una alianza, hasta el punto de que Killer tuvo que mediar entre los tres capitanes. Otro dato curioso es la camiseta con la que aparece Killer, en su camiseta aparece un Holy Roger que guarda bastante similitud con su casco, mi teoría es que puede que Killer siga perteneciendo a la banda de Eustace Kid, sin embargo haya sido nombrado capitán de una división de esos piratas y por eso tenga su propio Holy Roger, esta forma de organización sería como la que utilizaba Barba Blanca al tener tantos miembros en su tripulación, formando divisiones con capitanes para cada una de ellas como Ash, Marco, Hozu, etc. Con estos cuatro supernovas descartados ya que pertenecen todos a la misma alianza el esquema se queda así. A continuación hablaré de la alianza formada por Lucy y Trafalgar Lau en Pan Hazard, esta alianza también tiene como objetivo derrotar a un Yonkou, todo lo que Lucy y Lau hacen desde Pan Hazard forma parte de un gran plan elaborado por Lau en el que debían destruir el suministro de frutas Smile y del tipo Zoan Akkaido para que este decidiese asesinar a Don Flamingo. De esta alianza también es parte otro supernova, Zorro, que junto a Killer son los dos únicos supernovas de Sabaody que no eran capitanes de una tripulación. Bien mi teoría es que esta alianza cuente con un tercer integrante, y ese sería X-Drake. Vimos a X-Drake en el nuevo mundo antes del timeskip, se encontraba en una isla de invierno, allí de pronto se encontró con una fortaleza gigantesca con avanzada tecnología que custodiaba un subordinado de Kaido, entonces X-Drake dijo que si le mataba llamaría la atención de Yonkou y eso estaría bien porque aceleraría las cosas. Aún no sabemos si lo que X-Drake pretendía era llamar la atención de Kaido para unirse a él o simplemente porque quiere derrotarle, ya hay muchas teorías con buenos argumentos sobre si Drake se ha unido a él, yo creo que si no es aliado de Yonkou podría ser lo de Luffy y Lau ya que Drake es un personaje bastante inteligente y meticuloso y que seguramente tenga grandes planes, en ese aspecto se parece a Trafalgar Lau, además puede que también estuviese intentando derrotar a Kaido y lo tenga como enemigo común con Luffy y Lau. Hay que recordar que antes X-Drake pertenecía a la marina, fue un contraalmirante y que si decidió dejar esa vida para ser pirata seguramente sea con grandes ambiciones. Si seguimos descartando solo nos quedan tres supernovas libres, hablaré de cada uno de ellos, pero veo muy muy improbable una alianza entre estos tres últimos. En primer lugar Urwogue, de este personaje se teoriza sobre si nació en algún tipo de isla del cielo como Skypiea ya que tiene unas alas de ángel detrás, aún no se sabe cuál es el poder de su fruta ya que solo le hemos visto crecer en gran tamaño hasta superar el tamaño de un pacifista. Tras el salto temporal solo se le ha visto llegando a una isla en la que caían rayos. Capone BG, sobre este supernova se teoriza sobre si podría formar parte actualmente de Louka Shichibukai, en mi opinión es una teoría que me gusta bastante ya que la fruta de este personaje es interesante cuanto menos. Y finalmente llegó el Riboney, como ya mencioné en otro vídeo esta mujer fue capturada por Barba Negra y luego a Kainu, sin embargo se la ve más tarde en Libertad leyendo en el periódico la renuncia de Doflamingo como Shichibukai, esto nos hace pensar que ella podría estar trabajando para el gobierno y por eso a Kainu la liberó, o incluso que ella es hija de Big Mami y gracias a eso ahora sigue en Libertad. Bueno Nakamas eso es todo, espero que el vídeo os haya gustado, no olvidéis suscribiros y darle a like, un saludo. ¡Suscríbete al canal!